Listo, leamos el primer libro de Samuel, capítulo 2, y en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 25, dice así la palabra. Amigos, oyentes, personas que están con nosotros en este momento, personas que nos escuchan también a la distancia, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, le damos gracias a Dios, porque Dios nos permite, amigo, oiga señora, señorita, declararles esta bendición como dijo el apóstol Pablo, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero también le damos gracias a Dios por la oportunidad que le permite a cada persona, amigo, le damos gracias a Dios porque Dios permite a la persona que la persona escuche una vez más el Evangelio, amables personas. Cada vez que el hombre escucha el Evangelio, y el hombre desprecia esta bendición de Dios, cada día el hombre se hace responsable de su propia vida, porque Dios permite todavía el tiempo, y a través del Espíritu Santo, Dios toca el corazón de la Iglesia, para que la Iglesia se congregue como en esta noche, para predicarles el mensaje de Dios, amigo. Lo quisiera suplicarle la atención suya, amigo oyente, por este lado, como también señora y señorita en esta noche. Estamos seguros que hay personas que han venido con la intención de escuchar el Evangelio. Estamos bien seguros que a la distancia, así como hay personas que no les agrada la predicación del Evangelio, también hay personas que se sientan y con atención le ponen oído a la palabra de Dios, amigo. Lo quisiéramos suplicarle la atención suya a este segundo mensaje de la palabra de Dios, estimados oyentes. Esta vez la Biblia dice, amable persona, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Dice que entre el ser humano siempre han habido problemas, siempre han habido dificultades, amigo oyente. Y por esa causa, sobre esta tierra, hay autoridades, amigo. Hay jueces competentes que tratan la manera de solucionar el problema entre un hombre y otro, entre una persona y otra, oiga, amigo. El juez determina que el que es culpable, bueno, o paga una multa, o paga una condena. Amable persona, el inocente, el inocente es absuelto, queda en libertad, queda libre de cualquier cargo. Es el trabajo de un juez aquí en la tierra, amable persona. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Hay una solución, amigo oyente, para la vida de esa persona. Si la persona ofende a su prójimo, si la señora ofende a su prójimo, ahí están los jueces, dice la palabra. Los jueces se encargan de solventar aquel problema, aquel asunto, amigo. Pero esta palabra, quisiera mostrarle en este mensaje, la parte que dice, Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién abogará por el ser humano? Si el hombre llega a pecar delante de Dios, oiga, amigo oyente, señora, señorita, por este lado, Si la mujer llega a pecar delante de Dios, la pregunta, la interrogante es, ¿Quién rogará por él? ¿Quién rogará por el ser humano? ¿Quién se pondrá por el hombre para solventar sus problemas con Dios, amigo? Si el hombre peca delante de Dios, el hombre tiene un grave problema en la vida. Oiga, señora, señorita, si la mujer peca delante de Dios, la mujer tiene un grave problema en la vida. Porque nadie, amigo oyente, nadie podrá abogar la causa del ser humano delante de Dios. Solamente quisiera, quisiera mencionarle tres acontecimientos en la antigüedad, amigo. ¿Cómo es cuando el hombre peca delante de Dios? La Biblia dice, amable persona, en la antigüedad, encontramos en la palabra, Hay un grupo de personas que la Biblia los llama los antidiluvianos, amigo oyente. La Biblia dice que los antidiluvianos, el mundo antiguo, pecó delante de Dios, amable persona. Y por cuanto pecó delante de Dios, la Biblia dice, Dios no perdonó al mundo antiguo, porque la gente pecó, amigo. Y Dios, y Dios no los perdonó, sino que les envió un diluvio, lluvia de cuarenta días y cuarenta noches, amigo oyente. El cual castigó Dios, el pecado de la humanidad, y solamente fueron salvas ocho personas, Noé y su familia. Y la gente que pecó contra Dios, amigo oyente, perecieron por el pecado, amable persona. La Biblia también nos muestra unos habitantes de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura, dice que el pecado de ellos, llegó al punto delante de Dios, amigo oyente. Pero la Biblia dice, cuando Dios se queda viendo el pecado de Sodoma y de Gomorra, Dios no los perdonó. La Biblia dice, una mañana arrojó Dios fuego y azufre sobre ellos, y redujo Dios a ceniza, a aquellas ciudades. Por cuanto pecaron contra Dios, amigo oyente, Dios no perdonó a los ángeles. Habían ángeles, amigo, que pecaron contra Dios, y Dios no los perdonó, porque pecaron. Y por cuanto pecaron, los arrojó al infierno. Dice la palabra a las prisiones de oscuridad, donde han sido reservados para el día del juicio, amigo oyente. Oiga, por esa causa la palabra dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces, oiga, los jueces le juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él, amigo oyente? Quiero hacerle una pregunta por este lado. Amigo oyente, usted ha pecado delante de Dios. Responda en su corazón, amigo oyente. ¿Alguna vez ha pecado delante de Dios, amigo, que dice su corazón, su conciencia, ha pecado delante de Dios o no ha pecado? Señora, señorita, por este lado, ¿alguna vez usted ha pecado delante de Dios o no ha pecado? La Biblia dice que la conciencia o acusa o defiende al ser humano, que dice su conciencia, oiga, señorita, señora, ha pecado o no ha pecado. Claro que sí, el hombre fue constituido pecador delante de Dios, amigo oyente. Porque la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, amigo oyente, y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol repite y él dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado de la manera, amigo oyente, que el hombre fue constituido pecador delante de Dios. Oiga, señora, señorita, ¿pero qué hizo Dios cuando él se queda viendo el pecado de la raza humana? Amigo oyente, señora, señorita, por este lado, ¿qué hizo Dios cuando él se quedó viendo el pecado suyo? Como el hombre había caído en el pecado, la Biblia dice que el hombre bebía la iniquidad como agua, por cuanto el pecado está ligada en el corazón del pobre hombre. Amigo oyente, amigo oyente, y cuando el pecado se enseñorió sobre la raza humana, amigo oyente, el hombre se convirtió en esclavo del pecado. Pero la Biblia dice, amigo querido, si el hombre pecare contra el hombre, ¿quién lo oiga, amigo? Ahí están los jueces, pero si alguno pecare contra Jehová, la pregunta es, ¿quién drogará por usted, amigo, si ha pecado delante de Dios? ¿Quién por usted, joven, que está acá delante, amigo querido, que está con nosotros? Señora, señorita, ¿quién por usted, si usted ha pecado delante de Dios? ¿Qué hizo Dios, amigo oyente? Miremos lo que dice la palabra Evangelio según Lucas en el capítulo que vamos a leer. Oigamos lo que dice Evangelio según Lucas en el capítulo, es el capítulo 23 y el versículo 34. Dice así la palabra, amigo oyente, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga esta palabra, amigo oyente, que lo dijo, la Biblia dice, y Jesús dijo, el Hijo de Dios, amigo oyente. Oiga, señorita, oiga, señorita, eso no lo ignora, amigo oyente, señora, que está con nosotros, no lo ignora, amigo oyente, de este mensaje bendito, del Evangelio, donde hablamos de Cristo y de Él crucificado, amigo oyente. Pero me llama la atención esta parte que dice, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es consciente, amigo, de que Jesús vino del cielo a este mundo. Él vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amigo oyente, amigo oyente, oiga, señora, señorita, él vino a este mundo nacido de mujer, eso lo sabe, amable persona, eso lo sabe, señora. Y señorita, también sabe perfectamente que él vino a hacer milagros, maravillas y prodigios al pueblo de Israel, predicando el Evangelio del Reino. Eso lo sabe perfectamente, amable persona, pero quiero mostrarle dónde estaba él, cuando él dijo, Padre, perdónalos, si la gente, el mundo ha pecado contra ti. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, viven en el pecado, pero no saben lo que hacen. Oiga, amigo oyente, un día me impactó, amigo, al ver el pasaje de la Biblia, amable persona, cuando Israel salió de Egipto y cuando Israel estaba en el Sinaí. La Biblia dice que el pueblo, amigo oyente, se pervirtió delante de Dios, pecó delante de Dios, amigo oyente. La Biblia dice que el pueblo comenzó a comer, a beber, a jugar y cayó en la perversidad el pueblo de Israel, amigo oyente. Había un hombre que dirigía a ese pueblo, y su nombre era Moisés, amigo oyente. Ha escuchado del profeta, un gran varón de Dios, llamado Moisés. Dice que Moisés se colocó de rodillas, amigo, en la cumbre del monte, y le dijo al Señor, Señor, perdona el pecado de tu pueblo. Perdona este gran pecado que ha hecho tu pueblo, si no los perdonas, Señor, entonces ráeme de tu libro, quítame la vida. Si no perdonas a tu pueblo, Señor, Dios le contesta y le dice a Moisés, al que voy a raer de mi libro, al que voy a destruir, es al que ha pecado delante de mí. A ese, a ese voy a destruir, así le dijo a Moisés, amigo oyente, esta vez era Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice que él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no estaba en una sinagoga, amigo oyente, como muchas veces habló a los suyos en una sinagoga. Él no estaba en el monte del Sinaí, tampoco estaba en el puerto del Getsemaní. Cuando dijo él esas palabras, como estaba él, amigo oyente, oiga señora, como estaba él, donde estaba él. Cuando él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba en un lugar llamado el Colgota, el lugar de la calavera, los eruditos de la Biblia, lo llaman el lugar del Calvario. Amigo oyente, ahí estaba Jesús, no estaba sentado, no estaba de rodillas. No, amigo, él estaba pendiente en una cruz. Oiga señora, señorita, estaba sostenido por unos horrendos clavos. Así estaba sostenido el Hijo de Dios. Nada sano había en su carne, porque ya le habían dado de puñetazos, ya le habían dado de bofetadas, ya le habían coronado con una corona entretejida de espinas, ya le habían azotado sus espaldas, amigo oyente, como raíz en tierra seca. No había parecer en él ni hermosura. Así estaba el Hijo de Dios, amigo oyente. Oiga señora, señorita, así estaba el Hijo de Dios pendiente. En esa cruz, vergonzosa, oiga, amable persona, en medio de dos malhechores. La gente decía, la gente decía, te acuerdas cuando salvaste a muchos, te acuerdas como sanaste a muchos. ¿Por qué no desciendes de la cruz y vamos a creer en ti? Oiga, amigo oyente, fue cuando él dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Él estaba tan dispuesto, amigo oyente, de sufrir tal contradicción de pecadores, porque lo ama tanto. Amigo oyente, nadie más, nadie más le amará como Cristo le ama. Amigo oyente, joven que está sentado con nosotros, que más prueba de amor quiere, amigo oyente, de parte de Dios. Así estaba el Hijo de Dios clavado ahí en el Colgota, amigo oyente. La Biblia dice que era la hora tercera cuando Jesús fue levantado en esa cruz, amigo oyente. El tiempo comenzó a transcurrir en el Colgota, cuando el reloj marca a la hora sexta, las doce del mediodía. Amigo oyente, oiga, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, amigo, oiga, señora, señorita. Pero ahí, ahí quedó esa voz, amigo oyente. Hasta en esta noche, esa voz repercute y dice, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Oiga, amigo oyente, la Biblia dice, cerca de la hora novena, cerca de las tres de la tarde, amable persona. Jesús, una vez más, clamó a gran voz y entregó el Espíritu y murió el Hijo de Dios. Amigo oyente, murió, murió para perdonarlo. Amigo, oiga, persona que está con nosotros en esta noche, amigo querido, murió para perdonarlo. Señora, señorita, él murió para perdonarla. Por esa causa, murió Cristo, el justo, padeció por los injustos para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Estando el muerto, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, donde al instante salió sangre y agua. Y esa sangre, amigo oyente, tiene poder y sigue al poder para limpiar el alma del hombre, de la mujer. No importa, amigo, qué clase de pecado haya practicado usted, señora, señorita, esta noche. La sangre de Cristo tiene poder y sigue al poder para limpiar su alma de los muchos pecados. Que dice, amigo, lo cree en esta noche, señora, señorita. Le voy a leer el último versículo de este segundo mensaje. Oiga lo que dice la Escritura, primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 y el versículo. Oigamos lo que dice, versículos 4 y 5. Dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que tengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, amigo oyente. Jesucristo es el mediador, amigo oyente. Solamente Él puede perdonarle sus pecados, amigo oyente. El hombre podrá buscar otros medios para solventar sus problemas que tiene con Dios. Y no lo hallará, amigo oyente. El pecado es el grave problema que el ser humano tiene en la vida. Es el pecado que lo ha atropiado, que lo ha castigado, amigo oyente. Que le ha hecho tener una vida infeliz sobre esta tierra. Cuántas veces ha llorado en el pecado. Cuántas veces ha sentido una zozobra en su corazón queriendo buscar una paz verdadera. No lo ha encontrado, porque el pecado lo ha acobiado, amigo oyente. Pero esta noche se presenta este mediador que es Jesucristo, amigo oyente. El que dio su vida en la cruz, amigo, para perdonarlo. Quiere ser perdonado. Dios quiere que en esta noche sea salvo. A ver, joven, acá adelante. Ya es salvo usted o todavía no. Ya se arrepintió de sus pecados o todavía no. Si ya lo hizo, bendito sea Dios. Si no lo ha hecho, amigo oyente. Esta noche, en la noche de su oportunidad, que dice, amigo oyente. Porque el pecado, el pecado solamente demanda muerte, castigo, condenación en su vida, amigo oyente. Por esa causa, el Señor quiere perdonarlo. En esta noche, en esta noche, que dice, por este lado. Yo sé que Dios comienza a tocar los corazones. Lo siente, amigo oyente. Yo sé que Dios está tocando su corazón. ¿Qué le pasa esta noche? ¿Verdad que se ha sentido, amigo oyente? Se ha sentido triste, agobiado, bajo el peso del pecado. Esta noche, Cristo lo perdona, amigo oyente. Ya le decía, el pecado solamente demanda condenación por el pecado. Se tendrá que ir al infierno y más tarde al gran lago de fuego. Pero el Señor quiere salvarlo y quiere perdonarlo. En esta noche, amigo oyente, ¿quién será la persona por este lado, por este lado, de nuestras hermanas? Yo sé que hay personas por este lado que todavía no son salvas, no son perdonadas. Tienen un grave problema, señora. Oiga, señorita, el pecado es el grave problema en la vida suya. Porque el pecado la va a llevar al infierno, al lago de fuego, para sufrir allá la consecuencia del pecado. Pero esta noche, la Biblia dice, el cual quiere, amigo oyente, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, amigo oyente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Jesucristo es el que quiere darle salvación, libertad y perdón esta noche. Pero si acudes a Jesús, amigo oyente, mire cómo está el mundo, amable persona. El mundo va de mal en peor, amable persona. El mundo, oiga, señora, señorita, está convulsionado. El mundo no tiene paz, amable persona. Tantas malas noticias que se oyen en el mundo. La pandemia que está cobrando miles, miles de vidas, amigo oyente. Y la pandemia crece, crece más sobre el mundo entero. Oiga, los hombres han implementado anticuerpos para combatir el virus. Pero no pueden, amigo oyente, porque estamos viviendo en los últimos tiempos la gran noticia en Guatemala. Aquel coloso, amigo oyente, que no deja de hacer erupción. Cuatro días de hacer erupción. El volcán de Pacaya. La gente está en pánico cerca de claras ciudades que están a cercanías de ese volcán. Amigo oyente, es que Cristo pronto viene. Pero lo triste y lamentable es que el hombre vive en el pecado. Es el grave problema, amigo oyente. Que usted ha pecado delante de Dios. Pero esta noche, Cristo quiere salvarlo. Amigo oyente, que dice joven, acá adelante. Ya salva usted, amigo. Ya tiene la salvación de su alma. Si ya lo tiene, gracias a Dios. Pero si no lo ha hecho esta noche, en la noche de su oportunidad. Que dicen jóvenes que están allá en medio. Ya son salvos ustedes o todavía no. Si ya son salvos, gracias a Dios. Pero si hay una persona, todavía no tiene la salvación de su alma. El perdón de sus pecados. Esta noche, amigo oyente, lo invitamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién será la otra persona que en esta noche va a aceptar a Cristo? Yo sé que lo hay, amigo oyente. Porque endurece su corazón. La Biblia dice, por tu dureza y por tu corazón. No ha arrepentido a tesoras para ti mismo, ira. Para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Qué lástima cuando el hombre, la mujer, endurece su corazón al Evangelio. Qué triste, pues lamentable. Cuántas veces, señorita, por este lado, Dios ha llegado hasta la puerta de su corazón. Cuántas veces ha sentido el poder, el impacto de la palabra. Pero hasta esta noche, usted ha dejado pasar por alto esta gran bendición. La Biblia dice que por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido. Bates horas para ti mismo, ira. Para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Nosotros, nosotros, la iglesia, tenemos una esperanza viva. Porque si bien es cierto, Cristo murió, derramó su sangre. Él fue sepultado, Él resucitó de los muertos al tercer día. Pero pronto vendrá para arrebatarnos a la iglesia. Amigo oyente, cada mañana la iglesia reclama al Señor y le dice, Ven, Señor Jesús, porque te estamos esperando. Tenemos esa esperanza bienaventurada. Amigo oyente, usted no la tiene si no está perdonado, si no es salvo. Señora, señorita, usted no lo tiene si no es perdonada, si no es salva. Todavía el otro peligro, la muerte, la muerte que le está llevando a grandes y a pequeños. Le decía, amigo oyente, tan peligroso está estos últimos tiempos. La pandemia, a cuánta gente se ha llevado. Hasta hermanos, hermanos, amigo oyente. Ya viajaron con el Señor, pero ellos viajaron con una esperanza. Pero hay de usted, amigo, si la muerte los sorprende en esta noche. Porque la muerte solamente está a un paso de la vida del ser humano. Donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre, a un paso está la muerte del ser humano. Amigo, escápate esta noche como gacela oiga en la mano del cazador. Así dice la Escritura, escapa por tu vida. Esta noche hay un mediador y es Cristo, el Señor, amigo oyente, que dice, esta noche lo cree o no lo cree, amigo oyente. ¿Qué le pasa? Porque se queda, amigo oyente, en esa indecisión fatal que tiene en la vida. Sabiendo que esa indecisión, amable persona, lo puede llevar al infierno. Y mañana puede abrir sus ojos con aquel rico estando en el infierno cuando clamaba por misericordia. Pero esta noche el mensaje es el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, amigo oyente, Dios quiere salvarlo, el Señor quiere salvarlo, quiere perdonarlo. Bueno, señores, el tiempo nos ha marcado. Concluimos este segundo mensaje. Pero antes de concluir este segundo mensaje, quisiéramos invitar generalmente hombres y mujeres. Oiga, amigo, oiga, señora, no venimos a obligarlo de ninguna manera. La decisión lo tomará usted, señora, señorita, la decisión lo tomará usted. Pero la invitación es de parte de Dios. La obligación es nuestra, amigo oyente, en decirle, ¡Venga, Cristo! ¡Acéptelo! ¡Arrepiéntase de sus pecados! Señora, señorita, esta noche, acepte a Cristo, reciba a Cristo como su Salvador. ¡Arrepiéntase de sus pecados! Y oiga bien, desde el momento en que usted lo haga, desde el momento en que usted se decida a creer en el Señor Jesucristo, nunca se le va a olvidar que la sangre preciosa de Cristo, que derramó de su costado abierto, esa sangre le limpia de todo pecado. Y que el Señor bendiga sus palabras.